Fuerte el aplauso para Gustavo Berger. Resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Sobre todo lo chiquito. Pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. Vos. Si vos que estás acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontrarás con que te hicieron el regalo de una patria nueva. Y en vez de agradecer por el sobre todo de Vicuña, saliste a decir por ahí que tenías una pelusa en la manga y que no lo harías derecho, sino cruzado. Pero con el sobre todo te quedaste. Entonces, ¿qué me vas a contar a mí? ¿A quién le llevas la contra? Antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Y protestás. ¿Y por qué protestás? No hay té de Ceylan. Eso es tremendo. No, leche hay. No, 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 leche sobra a tus hijos. Que antes miraba la nata por turno, ahora por irse a la escuela con la vaca puesta. Pero no hay té de Ceylan. Y según vos, no se puede vivir sin té de Ceylan. Te la pasaste toda la vida tomando mate cocido y ahora planteas un problema de estado porque no hay té de Ceylan. Ahora la flota es tuya, ahora los teléfonos son tuyos, ahora el gas es tuyo, pero no hay té de Ceylan. Mira, para entrar en un movimiento de recuperación como este que estamos asistiendo, hubo que cambiar el sitio de muchas cosas y muchas ideas. El país empezó a caminar de otra manera, así que lo metiste en el andador o lo llevaste atado de una cuerda. El país reestructura su marcha, el país remueve sus cimientos y rehace su historia. Pero vos estás preocupado porque no hay té de Ceylan. ¿Cómo? Ah, ni queso. No hay queso, mira qué problema. Me vas a decir a mí que no es un problema. Antes no había nada de nada, ni dinero, ni indemnización, ni amparo a la vejez. Y vos no procesabas nunca. Vos no decías ni medio, vos te conformabas con una vida de araña. Ahora ganas bien. Ahora están protegidos vos, tus hijos, tus padres, pero eso a vos no te alcanza porque no tenés queso. Tres miles de escuelas nuevas, pero no tenés queso. Hogares de tránsito, pero no tenés queso. Millones y millones para ver la sonrisa de los pobres, pero no tenés el queso. Será un problema para que se preocupe la vaca, no vos. ¿Sabés qué pasa, Mordisquito? La trucha es la preocupación del resentido que no le puede perdonar la patria de los salvadores. Para alcanzar lo que se está alcanzando, hubo que besar las más colores penitencias del extranjero y los más ingratos sabotajes a este momento de lucha y felicidad. Porque vos estás ganando una guerra, ¿sabés? Y la estás ganando mientras vas al cine y comes cuatro veces por día. Porque es la primera vez que la agarralas en un grupo de personas mientras millones duermen tranquilos en las casas. Cuando las colas se formaban, no para tomar un ómnibus como ahora, o comprar un pollo como ahora, o depositar en la caja de ahorro como ahora, sino para pedir un vergonzante pedazo de carne en aquella angustiante olla popular. O una empleada en esa agencia de colocaciones que jamás lo daba. Entonces vos salías al balcón y te ponías a mirar el desfile de los desesperados y no se te movió un pelo. No. Es ahora que pasé el desfile de tus hermanos que están contentos, que se ríen, pero eso a vos no te alcanza. Porque para que ellos estén contentos ha sido necesario que vos no comas queso. Y no te importa que tu patria haya tenido problemas de gigantes. Y que esos problemas los han resuelto personas. No. Vos seguís con el problema chiquito. Vos seguís buscándole la hipotenusa al tema de la cucaracha. Vos, el mismo que está preocupado porque no puede tomarte de ese hilán y toda tu vida tomaste mate. ¿Y a quién se la querés contar? ¿A mí que tengo esa memoria de elefante? No. A mí no me la vas a contar. Hasta luego.